compartirles porque en la mañana la vieron que si andaba a ir todos estos se les quita verdad por qué manena no se deja la mitad para que salga muchas de ustedes dicen ay que yo soy la que hablo mucho ay que no la dejo hablar ahorita o ay que a veces cuando se va así como media chueca pues trato de que no porque tiene muchos niños que la quieren y la ven así me lo es salud a Natalia que hay que no dejo hablar al cielo a veces el cielo quiere decir cosas que no tiene que decir y entonces no importa que yo quede mal no importa quedo mal pero no dijo lo que quería decir que no tiene que decir de esa manera aquí manena quien manda aquí él o yo no para escoger no aquí quien manda de los dos él o yo por qué porque es el grande es el nacizo y lo manda guillero donde quiera es el que manda porque los tiene abajo y bueno se me reventó el barzo que lo haga con derecho en el mar está una palma con la rama con la rama buenas tardes buenas tardes Ana Gutiérrez López saludos gracias a todos de verdad fíjate nomás yo pienso que nomás en instagram aquí está el papel son los que se cambian los nombres muy raros dispensen dispensen estamos en vivo y pues aquí con el catarril siempre les decimos que vamos a tener una una todo el quebrado no pero tú tú ayúdale tú para eso eres más bueno tráete la charlita esta así es que la chida creo que ya está haciendo albóndigas va a ser albóndigas de comer angelita aquí andamos entre todos y de verdad que pues aquí estamos cuidando a la mía linda de esta tos de garrotillo que le dio y pues ya vemos que ya no tiene tiene ahorita va a traer el cielo los colores ya no tiene ni veinte ni treinta ni sesenta ni ochenta años tiene noventa y cuatro años noventa y cuatro años tiene qué usted que yo cuántos años ochenta 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 y ocho ochenta y ocho cuando ella se ve al espejo como que no acepta su edad oye hemos visto la charola juntando ahorita la traigo yo en cielo ¿se quiere dormir un ratito? no, no, no me duele la cabeza no malena la cabeza no le duele ¿trae sueño? parece que me pegan en la cabeza ya trae sueño la niña linda bueno pues nos vamos a despedir ya después platicaremos ya el conejo lo vamos a pintar después yo creo que en la tarde o en la noche voy a traer ojitos, moñitos y cosas así para pintar el conejo bueno adiós y aquí andamos ya muchísimo mejor gracias por todo su apoyo de verdad y como les digo cuando nosotros tengamos algo que algo escrito para compartir ustedes nos dicen ¿saben qué? este tema no nos gusta mañana les hacemos otro no somos así nosotros no hacielo a lo mejor algún día vamos a hacer así no sabemos nada pero mientras ahorita este eduvina nosotros somos platicas así que nos gusta platicar a veces nos vamos entre platicas eduvina grande y eduvina chica ay trae calor, trae calor trae calor a ver que si le quito esto se 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 caloró es que esta mira esta bien calientita y te voy a traer otro así nosotros no tendríamos que platicar pero nos hacemos las platicas en el momento a veces aquí con los fans diga mi hija tengo calor Yolanda Arroyo ya le dimos todo eso Lupe dice hola soy nueva en su canal saludos gracias Lupe del Paso Teja muchas gracias Juana Nolasco saludos Juana y traten no podemos llegar en YouTube a los 100.000 queremos la placa de la niña linda pero no podemos todavía y que es lo que se ocupa se ocupa en 100.000 socristores nada más que se inscriban al canal de YouTube ajá por favor por favor niña linda siéntese aquí aquí nos vamos a sentar ahorita mira los bomboncitos bueno bueno te vas a seguir platicando ahorita o ya nos pedimos tus abraz quieren que sigamos o no recárguese ahí recárguese ahí así eso ay vamos vamos a ver no se me dice que no se si han sido tan lindo la salud quien saludito dice dimaris buenas tardes saluditos lindias buenas tardes vanessa león saludo muchas felicitaciones a todos ustedes desde Valle hermoso Tamaulipas seguimos Elvira Aguilar seguimos por favor ok seguimos ahí voy Juana McQueen igual en YouTube estamos como fans de manena por José Luis Tamayo así estamos faltan como unos 29.000 personas para que le llegue la placa a la niña linda que no no es fácil cuantas tenemos cuantas personas no mas para en Facebook hay 4800 no es fácil muchas de ustedes a lo mejor que que ven nuestra página también son influencer no es fácil a veces estar aquí uno que vas a platicar que no vas a platicar aquí nosotros con la niña linda tenemos ya casi casi los tres años que empezamos a transmitir pero y todos los días pero fíjate que a mi me gustan a veces las platicas así porque son platicas sanas y a veces uno va comentando a veces uno va comentando las personas y es cuando se hace mas mas bonito en los mismos comentarios van saliendo las platicas y son platicas sanitas no son platicas sanitas que nomas hablamos de nosotros son platicas muy sanas y es lo que se ocupa a veces uno hablar de uno y es que no sabemos nosotros que vamos a hacer ahorita que vamos a platicar han pasado aquí ustedes que nos ven sustos, gustos, corajes, alegrías muchísimas cosas que han pasado porque estamos en vivo y no, yo no puedo controlar lo que él va a decir y él tampoco lo que yo voy a decir menos yo lo que va a decir la niña linda la niña linda ya ha cambiado muchísimo en estos meses miren así enséñenselo allá así están miren párase ma nena profesorista mayo y aquí ya me llegó la explicación que estamos en vivo miren que esta tonando ese es tu teléfono o el mio lo que pasa que en ya se corto acá, quien estabas acá no, yo corte no, o si dice raza patiño hola hola Martina viniendo a todos las plataformas gracias dice soy guau hola saludos saludos para guau y así como les digo aquí no tenemos un formato de cómo decir pero si nos gusta platicar nomás de nosotros de la experiencia que hemos tenido dice dice reina delgado a veces no sanas porque se va a chueco don José Luis también todo eso no, es que simplemente a veces hay cosas pues que ustedes nos van a comprender y igual no somos moneditas de oro hay muchas personas que igual me seguían o seguían pero ya como como no les gusta mi mi algo que no les parezca y pues se puede entender no, 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 si es, si es entendible se puede entender yo hay muchas páginas que yo las veo y si a mi no me gusta pues nomás le doy para arriba dice Ana Gutiérrez López lo que me, lo que nos comparta es valioso, me gusta la labor que hacen con Marina gracias Ana saludos a todas las manas yo por ejemplo ahorita estamos cuantos días aquí desde el sábado mira nos vamos a despedir desde el sábado que no que no salimos y este y pues ni modo hasta que la niña linda este mejorcita que íbamos a estar en la casa dice Ana Chávez nueva seguidora gracias nos vamos a despedir porque los chidos están haciendo albóndigas oh y va, están transmitiendo saludos para Marlieta para Blanca Arevalo a todos, a todas, a todas las manas gracias por todo su apoyo saludos y ahí compártanme en YouTube sí, porque el cielo nomás quiero que le den la plaquita a la niña linda que diga allí fans de manera ya mero vámonos con los chidos se están haciendo albóndigas saludos a todos los de YouTube ahí nos vemos pronto a lo mejor a la noche les transmitimos la lotería si se puede adiós adiós ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver!